...suficiente proteína, suficiente fibra y los hidratos que sean complejos, digamos. A mí me gusta mucho para esto el modelo del plato de Harvard típico. Luego también tendríamos el cuánto comer, que eso queda claro, que si eliges esos alimentos puedes comer hasta saciarte, digamos. Otra cosa que no sea eso para perder peso en la mayoría de personas. Y luego estaría el cuándo comer, que es lo que hablábamos antes del ayuno intermitente. ¿Habría que comer porque es la hora de comer o porque tenemos hambre? Realmente comer porque toca comer iría en contra del sentido del intuitive eating, porque imponer esos horarios, y eso, fíjate, ocurre mucho en los modelos clásicos más antiguos, más ochenteros de las seis, las siete comidas, las ocho comidas, el tengo que comer cada tres horas que se veía en el fitness. Eso al final lo que provoca es una pérdida de sensibilidad total al hambre, porque realmente yo ya no estoy comiendo cuando tengo hambre. ¿Cómo? Porque tengo que comer, ¿no? Entonces, si tú quieres aplicar correctamente el intuitive eating, pues lo lógico es que respondas a tu patrón de comida normal. Por ejemplo, pues mire, si yo por la mañana solo desayunas con mi familia y me gusta desayunar, pues desayunes y lo normal será que en esos momentos la grelina haga su trabajo y te diga que comas, ¿vale? Pero que con las mismas, pues si te levantas por la mañana y anoche cenaste, no sé, más cantidad de comida y hoy no tienes hambre, pues tampoco pasa nada porque no desayunes, ¿no? Entonces, bueno, escuchar al hambre es realmente complicado, es realmente complicado. De hecho, hay un estudio muy interesante hecho con atletas femeninas de la NCA que como enfocan su alimentación una vez han terminado su carrera deportiva y hay gente que es capaz de comer mejor y algunas son un desastre porque dicen que no saben comer ni qué comer porque se han pasado a lo mejor cuatro o cinco años de carrera deportiva en las que les pautaban los horarios de comida, les pautaban las cantidades, todo controlado y llega un punto que, digamos, en un entorno ya libre no saben comer, o sea, no saben escuchar a su hambre. Entonces, yo te cuento, por ejemplo, mi caso. Yo ahora hago tres comidas por tiempo, o sea, por ser práctico y la verdad es que son tres comidas, pues obviamente, para el volumen de calorías que incluyo todos los días, pues como bastante en cada una de esas comidas, ¿no? y la verdad es que yo a lo largo del día no tengo hambre y bueno, para mí ahora mismo eso es lo cómodo y llega la hora de comer y ahí pues sí que noto esas ganas de comer, ¿no? Pero que podría comer perfectamente dos veces y tampoco me pasaría nada, ¿no? Yo creo que ahí no existiría la fórmula mágica, no existiría la fórmula mágica, sino que la que esté adaptada al individuo. Si la persona... Al final también es la grelina, que si estás adaptado a comer a ciertos horarios lo normal es que te dé hambre a esa hora. Sí, correcto. Y otra cosita en relación con esto es que decimos de comer comida real, no sé qué, pero ¿cómo lidiarías en este caso con situaciones como puede ser ir a una boda, a un cumpleaños, donde es muy fácil pasarse? Sí, bueno, esa es una pregunta que me hacen muchísimas veces la gente cuando se... a una situación, ¿no? Yo siempre les digo de broma que nadie tiene sobrepeso porque un día fue una boda. O sea, la diferencia está en la forma en la que se viven estos eventos. No sé, tú puedes ir a una boda, que normalmente siempre hay canapé y tal, y puedes decantarte por comer, no sé, por ejemplo, un jamón o algo así. Y luego, pues la mayoría de las bodas siempre te ponen alguna fuente de proteína, ¿no? O alguna ensalada o algún cóster o así. Es decir, el consejo es, oiga, no vaya usted muerto de hambre a una boda, porque obviamente en el momento que usted entre en contacto con una oferta tan enorme de alimentos tan variados, pues va a sufrir lo que se llama el efecto buffet. O sea, lo va a probar todo, ¿vale? Porque su cerebro funciona así. Entonces, bueno, una persona que ya de por sí ha comido en su casa en horas previas y ha hecho un régimen de comida normal, pues ya no va a acudir a ese evento con tanta hambre. Y luego, pues, aplicar lo más importante. O sea, que su salud también ha ido a la boda. Entonces, no tienes por qué ir a una boda, destrozarte a comer y a beber, porque sí, ¿no? O sea, son conductas que no tienen ningún sentido ni conducen a nada productivo, ¿no? Entonces, ¿se puede ir a una boda? Sí. ¿Es usted una persona que tiene una competición de fitness dentro de cuatro semanas? Pues mire usted, mi consejo es que no vaya a la boda. O haga su dieta en su casa y allí no coma nada. ¿Es una persona que no tiene un objetivo tan, tan cortoplacista? Y suponiendo que la boda, pues depende de la edad que tenga. Mis amigos se han casado ya todos. Entonces, haga lo que están ya divorciándose. Pero ya no tengo tantas bodas. Entonces, pues mire, ¿qué puede ir? ¿Una boda al año? Oiga, seamos sensatos. Ve a la boda, aplica la moderación. Come comida de la mayor calidad posible. Y si te quieres beber una copa, pues verás, eso ya depende de cada uno. Pero que no te va a suponer eso un trastorno enorme. Y además creo que ese tipo de cosas, esa normalización de esos eventos sin hacer nunca el salvaje, ayudan a reducir los niveles de fatiga en la dieta y alargan mucho más la adherencia y hacen que el proceso sea mucho más productivo en el largo plazo. Porque vuelvo a lo mismo. En la gente que no tiene objetivos cortoplacistas, es mucho más sensato tomarse plazos más largos porque la pérdida de peso nunca es lineal. O sea, se ve, por eso yo me da la risa cuando la gente te dice, ¿cuántos kilos por semana debo perder? Y le digo, ¿quién te ha dicho eso, tío? O sea, no existe esa linealidad. Incluso en los estudios que se hacen controlados, ves que la gráfica tiene un montón de picos, ¿no? Entonces, mire usted, no lo sé, no tengo ni idea. El peso fluctúa muchísimo. Me importa que de aquí a aquí, pues usted haya evolucionado. Pero ¿cuánto? Nadie se lo puede decir. Y quien le prometa kilos por semana, le está tomando el pelo. Muy de acuerdo. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena.